La nueva Acrópolis lo hemos hecho con un sentido muy especial. No se trata de una palabra griega, ni de un concepto griego, ni de una escuela griega, como podría sugerir en principio Acrópolis. Es el significado de Acrópolis, una ciudad alta. Se trata de construir algo elevado dentro de cada ser humano. Y si todos los seres humanos construyen una cúpula, una cima, una pirámide elevada dentro de sí mismo, es posible que entre todos podamos erigir una vez más una Acrópolis en el mundo. Una montaña, un lugar alto desde el cual se pueda observar el cielo y desde el cual también se pueda observar la tierra. Le llamamos nueva Acrópolis porque en cada momento de la historia las cosas hay que hacerlas nuevamente, hay que reconstruirlas, hay que revivirlas. En parte subjetiva y en parte objetiva. Es subjetiva porque está en el corazón de todos los seres humanos. Y es subjetiva porque si todos los seres humanos construimos algo fuerte y grande dentro de nosotros, es posible que todo el mundo sea un poco mejor, un poco más fuerte y un poco más grande.